Bienvenidos chicos y chicas, chicos, de youtube un nuevo video de Hogwarts Legacy, continuamos, vamos a proseguir, que teníamos mucho que hacer, tenemos a Kamuya Potter, nivel 4, vamos con ella. Hoy teníamos que ir a Hossmeet, creo que nos quedamos, de hecho reúnete con la profesora Weasley en el aula de transformaciones, así que vamos para allá. Ahora, comencemos la misión, Weasley después de clase, vale, se pira, tendríamos que ir a Hossmeet a conseguir cosas, ¿Le ha ido bien en sus primeras clases? Así es profesora, eso he oído decir a los profesores Hekka y Ronen, parece que el profesor Fig le enseñó cosas antes de llegar, apostaría a que sus viajes esconden mucho más de lo que me ha contado, ¿no es así? Está pesadita, ¿eh? Nada más, profesora. Está pesad. Es como sacarle un soneto a un striller. En cualquier caso debe seguir avanzando a partir de lo que ya sea. Más pesada que un saco, yo que sé. Por ello, he pedido a sus profesores que ayuden a acelerar su progreso con tareas adicionales. Ah, profesor Ronen, me lo he mencionado, ¿sí? Algo comentó sobre eso el profesor Ronen. De hecho, el profesor Ronen se reunirá con usted fuera para asignarle ya la primera tarea. Y ahora, respecto al viaje a Hossmeet que mencioné antes, vamos a cubrir la reposición de lo que perdió al llegar, incluidas semillas, recetas de pociones y hechicerías. Gracias, profesora. Y el señor Ollivander le encontrará la varita perfecta. Ha solventado bien las clases con una varita prestada, pero comprobará que la magia lanzada con una varita propia es muy superior. Vale, pues estoy listo. Estoy ansiosa por llegar a Hossmeet. Muy bien. Quisiera que su primera visita al pueblo la hiciera con un compañero que le sirva como guía. Hmm, quizás Sebastián Sallow o Natsai Onai. He visto que pasa tiempo con ellos. Vale, ¿quién era de mi casa? De mi casa... De mi casa es... Nati es de Gryffindor, ¿no? Pues, ¿qué tal Nati? Me gustaría ir con Nati. Gran elección. La señorita Onai es una de nuestras alumnas de más talento y conoce la zona. Ella evitará que se encuentre por el camino con algún indeseable de Víctor Rookwood. ¿Rookwood? Un lugareño desagradable. Si es posible, evítelo a él y a sus asociados, como Teófilos Harlow, que viene a ser su... ...mano derecha. Cuando termine con la tarea del profesor Ronen, su acompañante estará a las puertas del castillo. No hay tiempo que perder. Cuanto antes termine, antes podrá disfrutar de una cerveza de mantequilla en las tres escobas. Vale. Sea. Que por cierto, aquí no sé si hay algo... Ahora con el profesor Ronen para recibir tu primera tarea. Son un tipo de misiones que te encargan los profesores. Cuando las completas te compensarán enseñándote más hechizos. Para compensar tu primera tarea se aprenderá encantamiento o reparo. Lo necesitas por completar más misiones. Mira, aquí hay una página. Vale, ya no suena. O sea que cuando suena, ¿por qué hay algo cerca? Ok. Está en nivel 1 de... Vale. Vale, pues... ...procesamos, a ver. Desafíos, no presionables, no misiones. Vale, a ver. Tareas, el profesor Ronen. Utilizan el mapa. Reparo. A ver. Tareas, el profesor Ronen. Reparo. Vale, está afuera, está cerquita, así que... Podemos ir andando. ¡Rebelio! Nunca sé... O sea, aquí parece que hay algo. No sé si están en algunas culturas diferentes, pero... Ah, ahí está. ¿Va a enseñarme un hechizo nuevo, profesor? Y tanto que sí. Y es uno de los útiles. Reparo. El encantamiento de reparación. Arregla cosas al momento. Un objeto roto estará como nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Tiene pinta de ser bastante útil. Más a menudo de lo que imagina. Como mencionó la profesora Weasley, no soy el único que le enseñará hechizos fuera de clase... ...para que se ponga al día con sus compañeros. Otros profesores también han aceptado hacerlo. Pero antes, cada uno le pedirá que complete algunas tareas preliminares para poner a prueba su magia. Hoy he preparado algunas. Acábelas todas y avíseme. Estará lanzando reparo en menos que canta un gato. En menos que reparo. Completaré las tareas. Empezaré la tarea de inmediato, profesor. Profesorcito. A ver, tareas. La zona de búsqueda de mi bomba representa la entrada. Recoge páginas voladoras cerca de la estatua rota y en la torre de defensa de las oscuras. Estar toda rota creo que es aquí. Esta es la zona. ¿Dónde estará la página voladora? No, Levioso no. Accio. Levioso no. Es accio. Sigamos. Para mí. Genial. Soy la mejor maga del mundo mundial. Que diga que no. Es que no tenía ni idea. Confío en que las tareas preliminares no... Hombre, muy difícil no era. Estupendo. Veo que sabe apañárselas con encantamientos básicos. Probemos el viejo encantamiento de reparación, ¿de acuerdo? Recuerde que la enunciación y los movimientos deben ser claros. Quiero ver algo de vigor. Sí, señor. Varitas preparadas. Recuerde que la varita es un conducto para su magia. Reparo. Reparo. El encantamiento de reparos sirve para arreglar objetos rojos... Rojos y amarillos y verdes. Sirve para reparar, arreglar objetos rotos, así como elementos del entorno. Eso es. Muy bien. Si quiere practicar a arreglar algo, pruebe con esa estatua rota que hay en el nicho junto al agua. Supuestamente simboliza el corazón roto. Tal vez alguien a quien dejara un plantado no podía soportarla. Reparo. Bien hecho. Funciona perfectamente. Vale. Rebelio. Este tenía... Acción. Leviosa. Acción. Ahí estamos. Rebelio. Rebelio método. Vale. Ya no podemos ir, ¿no? Quiero decir, la misión está hecha. Bienvenidos a Datad. Esto es nada, nada. Tarea del profesor Ronen. Reparo. Varitas. Los demás lo tenemos. Visita a Hossmeed. Vale. Vamos a quitar colecciones de en medio, que si no me da toque ver tanta alarma. O sea, tanto tic. Y de desafíos. Guía de campo. Vale. Esto creo que me deja en el inventario objetos, ¿no? No, en el inventario y en el equipo. No, no hay cosas que ver. Mejor. Vale, pues me piro vampiro. A ver, puedes marcarme. Bienvenidos a Hossmeed. Salida. Seguir la misión. No estamos muy lejos. Así que yo creo que voy a ir andando. Rebelio. Aquí hay un cofre, pero... Aquí hay un cofre, pero... Eh, espérate. Accio. Vale, aquí. Rebelio. Vale, habría que rodar esa. Nunca me aprenderé esto, obvio. No, búho. Cabra. Vale, tengo que dar dos. Tiene que estar la otra. ¿Dónde está la otra? Esta es una. Vale, esta es la de una interrogación, pero irá a otra. Vale, necesitaré una llave o algo, porque esto no se abre. Tiene que haber algo más, porque aquí... Esta se tiene que abrir con la llave. Fijaos que tiene un candado y tiene que haber otro, porque si aquí está la de un punto, aquí falta otra cosa. O sea que tiene que haber otro. Así que esto no lo puedo hacer ahora. Bueno, voy a irme de aquí... Voy a irme de aquí... Cerradura de nivel 1... Seguro que suena desde el otro lado. Pero bueno. A ver, aquí me las piro, vampiro. Ah, coño, si tengo que ir... Al final era por aquí, y todo esto, pero bueno. ¡Epa! Acción, mía. Lo espejo esto sí que no tengo ni idea de cómo va. Creo que es por malo las de estas. Fijaos que tienen cosas de estas. Habrá que traer, pero para eso necesito Lumus. No, Lumus, claro. Necesito Lumus, y Lumus lo tengo, o sea que... Creo que cómo puedo usar Lumus. No me acuerdo cómo se usaba Lumus. Aquí. No, aquí. No. Vale, aquí tengo la ristra de cosas. De momento solo tenemos cuatro hechizos. Esencial. Este básico. Rebelio. Emayus. Proteo. Y Lumus, tío. Nunca me acuerdo. Tengo como a Lumus. Lo voy hacia arriba, que no me... Vale, yo no sé. Me piro. Ya me acordaré cómo es. No me dejes afuera. A ver. Rebelio. Es que no me acuerdo cómo era Lumus. Te juro que no me acuerdo. Igual era sin tener fijado... Bueno, es que da igual. Suena por aquí. ¿Qué? Rebelio. Rebelio. Habrá otra. Vale. No, no te buscaba Estoy cuidando cosas Seguí sonando, tío No paro de encontrar cosas Algunos pueden que estén en zonas superiores Bueno, nos vamos a ir ya Vale Aquí hay otra Madre mía, hay páginas En cada tres sitios Escucho otra por allí Las campanas Es por arriba Ah, mira aquí Otro gato Madre mía, te puede hinchar aquí A coger cosas Vale, ya no suena a nada Nos podemos ir Nati Nati Espero no haberte hecho esperar Para nada La profesora Weasley dice que tienes que ir a Hogsmeade Estarás deseando volver a tener tus cosas Y ver el pueblo Llevo mucho tiempo ansiéndolo Bien ¿Nos vamos? Pretendo ofrecerte una experiencia de lujo en Hogsmeade Vale A ver Hogsmeade No, se lo pedí yo Siempre, mantequilla a tope No, le llames lechuza a la señora Weasley Pobrecita, tampoco te ha hecho nada No te imaginas lo bien que senta a respirar aire fresco tras estar encerrada en runas antiguas Ha sido un grave error escogido ¡Rebelio! Créeme Te creo Aunque supongo que una clase Que ha obligado a escoger Eh, no he abandonado a Nati Pero no a ti Soy yo quien marca los tiempos, no tú No sabes lo tedioso que era viajar Antes de que inventase los polvos Bueno, allí suenan a lo lejos Vale ¡Rebelio! Hogsmeade Hogsmeade está precioso en esta época La gente dice que hay que verlo en Navidad Pero justo esa es una de las épocas del año en las que prefiero no salir No te gusta mucho el frío, ¿eh? No te gusta el frío, hija El frío no me molesta tanto Pero me ha costado lo suyo acostumbrarme En mi país no nieva ¡Rebelio! Vale Oh, espera, aquí Seguimos un poco con tutoriales Por aquí suele haber crisopos alados ¿Ah? ¿Qué tienen de especial? Son interesantes de ver, pero Si se cuecen Pueden usarse para elaborar pociones Pociones Ya tengo más crisopos Voy haciendo rebelio a todo lo que pillo Rebeliame la vida que me la has quitado Mira Dos hipogrifos saliendo del Bosque prohibido ¿Se habrán asustado por algo? ¡Qué bonito es el hipogrifo! ¿Qué es el rumor este que se avistaron hipogrifos cerca? Como Bacfic Hipogrifo Bacfic ¿Cómo se llamaba? Bacfic Sombrero de hongo Sartanín Vale, vamos a un frisopo Sigamos Tenemos un montón de cosas A la izquierda está el bosque prohibido Como su nombre indica Los alumnos tienen prohibido entrar ¿Por qué lo tienen prohibido? Los profesores aseguran que es muy peligroso Pero su nombre solo da más ganas de entrar Ahí hay de todo Mira Hogsmeade está en aquella cima Tras las ruinas Podríamos hacer una escoba, ¿sabes? Que la tendremos, pero Si pudiera me pasaría todo el día Explorando Confieso que me sorprendí Cuando la profesora Weasley mencionó Que conocías la zona Ya que eres relativamente nueva por aquí ¿Eso dijo? Vaya Parece que sabe más de mí de lo que pensaba Yo que... ¡Acción! Sin duda, aprendo bastante Levioso Hay mucho que descubrir Fuera de las murallas del castillo ¡Acción! Reparo Es con el triángulo Bueno, yo haciendo todas las combinaciones Menos la del triángulo Bueno, es igual Ya lo haremos ¡Eh! Espérate Me han dicho que los crisopos estos son buenos Y la sed de inga Porque yo que sé Vamos con más droga Esas son setas alucinógenas que no veas ¿Te vas adaptando bien? Recuerdo que mis primeras semanas aquí se me hicieron bastante raras Todo era tan... Nuevo y desconocido Empiezo a acostumbrarme ¿Y tú qué? ¿Ya te has asentado al fin? Todavía echo de menos mi casa Pero esto también es muy bonito Salir del castillo y explorar un poco Me ha venido bien para ti matar ¡Rebelio! En cierto modo, Hogwarts se ha convertido en mi hogar Con suerte te pasará lo mismo Vale ¿Y por qué aquí hay un... Un tigre? Un fusten Vale, porque no es un tigre Es una animación de un animal o algo Vale ¡Señor Moon! Es el celador de Hogwarts Se le ve un poco desmejorado El celador Como Fitch ¡Rebelio! Aquí no está Fitch y su gata Señor Fitch con la gata Señor Moon ¿Conoce a la nueva incorporación? Un placer Den media vuelta, señorita Onai Den media vuelta y... Corran ¿Va todo bien, señor? ¿Qué le pasa, señor? Esto es tu mirada Me ha mirado Tiene unos ojos enormes Ni la droga ¿El qué, señor Moon? ¿Qué se está pasando con la seta? De mi... G... G... Feo, peludo Y aterrador Estaré en el castillo a salvo Les deseo mucha suerte Pobre señor Moon Sí, la droga ¿Dónde me gáis? Parece que se lo pasó muy bien en el pueblo Sí, se ha pasado He de decir que nunca lo había visto en ese estado Borracho Casi estamos Hay muchas cosas que ver fuera del castillo No solo Hogsmeade Podemos salir a explorar siempre que quieras Además, con los rumores que corren sobre los duendes Creo que lo mejor es ir con alguien Lo tendré en cuenta, Nati Gracias Vale Sonado Página Pásame Vale Vale, a ver Sigamos Aquí estamos Es difícil saber por dónde empezar Si quieres cerveza de mantequilla, ve a las tres escobas Y en Hogsmeade encontrarás cualquier dulce imaginable Me resulta imposible quedarme solo con una tienda Voy variando Te aseguro que en Hogsmeade encontrarás todo lo que necesites Acción Aquí tenemos que grabar al cartel Vale Se escucha más delante La profesora Weasley dijo que tenías que comprar recetas Tengo que comprarle todo Una varita nueva Pues claro Te encantará la tienda del señor Ollivander Seguro que puedes recoger todo lo que necesitas Si aún te queda tiempo para explorar un poco Disfruta de Hogsmeade a tu ritmo Vale, pues entonces Nos vemos más tarde Nos vemos más tarde, hija El pueblo de Hogsmeade está repleto de atracciones Tienes nada más puntos de interés Exploras Con tu mapinga Vuestra tienda Punto de interés También van a hacer un seguimiento de arreglamento Vale ¡Rebelio! Vale Ollivander Bueno, primero debemos ver para donde tiramos Tomos y pergaminos Eso está en Tomos y pergaminos Vamos allá He visto por ahí volar cosas Creo que está dentro de Tomos y pergaminos Pero bueno, voy a coger antes Esto O sea, no se puede entrar, ¿no? O sea, no se puede entrar, ¿no? O sea, no se puede entrar O sea, no se puede entrar O sea, no se puede entrar Esto es lo que debería O sea, no se puede entrar O sea, no se puede entrar Sigue sonando, ¿eh? Hay algo por aquí O sea, puede estar en la habitación andar al lado seguramente. Escalera encantada. Vale, aquí ya no suena nada. Vale, hablemos con el señor. Buenos días, señorito. Vale, necesito mesa para macetas. ¿Ya has dado clases de invocación? No. Pues será a no tardar. Eslam. Tiene su complejidad, por supuesto. Persevera. Y pronto. Desde luego es algo a lo que aspiro, señor Brown. Y ojalá yo esté para ver. Las hechicerías son increíblemente útiles para invocar. Pero dejaré la enseñanza a la profesora Weasley. De momento. ¿Una mesa de jardinería? Eso creo, señor. Víndame. Echemos un vistazo a lo que hay, ¿te parece? Vale, esto me vale cero. Esto me vale cero. Si te interesa, no dudes en echar un vistazo al resto de mi inventario. Estás caro, cabrón. Como mucho me podría llevar... ...mesas jardineras con tres macetas pequeñas. Mira, cultivar sí... ...podríamos irnos para cultivar cosas. Cultivar está guay. Esto me voy a llevar. Lo demás era muy caro, ¿eh? Era un pequeño... ...señor caro, cabrón, sete. Y no tengo ni animales para que jueguen, pero lo de almacenar sí puede estar guay. Eres un carero, cabrón, sete. A ver, inventario. Los equipos más bien. No me gustan nada, tío, las gafas de esta. Con montura de oro, con montura de plata. Y la de montura de plata se supone que es mejor que esta. Me gustan más las de plata, desde luego. Y el atuendo... Oh, este mola, ¿eh? Aparte que me da más defensa, me da una corbatica... ...más chula. Vale, lo demás lo puedo vender. A ver, inventario, planta... Ya hemos visto estas como van. ¿Qué tal todo esto? Pero luego tendría que quitar más, pero bueno. Esto debe tener la reticular. Es un poco XD. El animal es fantástico, hay dónde encontrarlo. Vale, bueno, los desafíos los miraré luego. Venga, me piro. Vamos a Livanders, que estaba al lado. Es que hemos hecho media hora y todavía no lo hemos hecho... ...casi nada, ¿eh? Hay una página volando. Pero bueno, iré más tarde. Está por aquí. Pero bueno, está arriba. Bueno, iré luego. Vamos a Livanders. Buenas, señor Livanders. Venga, por una varita. Enseguida le ata... Ah, es usted. Un momento, por favor. Hola, señor. Busco... Una varita nueva, sí. Ya era hora. Sí, yo... Ya era hora. Usted ha empezado en quinto año, ¿no es así? ¿Y qué? ¿Qué cosas pregunto? Es obvio que sí. Soy Gervo Lollivander. Aunque ya habrá oído hablar de los... Acá se pone como si fuera un cigarrillo. Los mejores fabricantes de varitas del mundo. Es un placer conocerle. De verdad. Bien, acompáñeme. Conocerle. Encontraremos la varita perfecta, ¿le parece? No, no, no. Tú tampoco. Ah, sí. Sí. Un núcleo poderoso. 26 centímetros. Hay 26 centímetros con eso. Esta servirá. Tome. Pruebe esta. Mientras esté rígida, me sirve. Vamos, agítela. Dale, cosa. Esta pocha. Qué raro. Pruebe una vez más. Vamos, agítela bien. A un cielo. Se ve a ir hasta un poco loca, ¿no? Vaya, no es la pareja que buscamos, ¿eh? No, más bien no. Encontraremos una, no se preocupe. No, tú no. Cuando usted quiera, ¿eh? Sin problema. 35 centímetros. Hay gente que con eso tiene una pierna, ¿eh? Es una madera extraña. 35 centímetros. Nervios de corazón de dragón. Probemos con esto. Eso es... Esto es una tierna. Esto es tierna. 35 centímetros. Menos más que Orivander sabe de... Menos más que sabe de... De varitas, porque no va a una, cabrón. No, es más complicado de lo que imaginaba. No, un helioputa. Es para saber. Tanto, si es el mejor. ¿Dónde estás? A lo mejor tú... Ah... Ahí estás. Sí. Creo que vas a ser la elegida. Tome. Cójala. Vale. Y mi elegida es... Ah... Espirar suave, marar un claro, varaciones. Curiosa elección. Creo que me gusta esta. Anillado. Creo que era la que tenía... ¡Qué interesante! ¡Me callas, coño! No es por culo. Me gusta el anillado. Creo que este era de los primeros que tenía el señor Potter. Curiosa elección. Marrón oscuro, sí. Tipo de madera. Tipo. Plateado. ¡Qué interesante! ¿Qué madera? Pues yo que sé. A ver, alcacia, aliso, manzano, freno, cedro, castaño... Curiosa elección. Avellano. Joder. Nos mete todos los árboles que existen, ¿no? Pino, secuoya... ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¿Se usa? 36 centímetros de... No, no, tampoco la quiero tan grande. Curiosa elección. A ver, está entre de 24 y 36. 24. ¡Qué interesante! Y 36. Hay 12. La mitad serían 6. Entre la mitad está el juego, ¿no? La media, ¿no? Curiosa elección. 28. Ah, claro que hay 28 y con variedades, ¿no? ¡Qué interesante! Y que esto es lo más importante. 26 y 3 cuartos. Pues 28... Y un cuarto. Bastante dúctil. Elástica, cimerante, maleable, frágil, dura, sólida, tiesa. Firme. Siempre tiesa. ¡Qué interesante! Siempre tiesa, por favor. Firme. Firme. Y... Por supuesto... La cola de Fénix. Y otra pluma. Pluma de Fénix. Claro. Es muy poco común. Y su núcleo posee una gran iniciativa. Está guapa, ¿no? Creo que está guay así. Clásica, pero... Curiosa elección. Dame mi varita ya. ¿Usted qué piensa? ¡Qué le tengo grande! Bien. ¿Cómo te has sentido? Bien. Diferente. He notado una especie de... Agitación. Me emociona. Tu conexión parecía especialmente poderosa. La varita... Estoy deseando probar. Desde luego. Y el núcleo de pluma de Fénix... Además, el vínculo con tu varita se irá haciendo cada vez. Que no te sorprenda la capacidad de tu nueva varita para percibir tus... Suena maravilloso, señor Ollivander. Te dejo con ello. Ven a verme cuando desees, si alguna vez necesitas... Vale. Vámonos. Vale, ahora tenemos que... Pociones Bipin. A ver, pociones... Creo que es esta, ¿no? Vale. Pero antes he escuchado cosas por aquí. ¡Rebelio! Aquí estás. Vamos a subir el nivel. Recojo hojas como el que yo que sé. Pues tiene que haber algo dentro. Quiere ser dentro, seguro. No sé si pueden entrar, pero... vuañando... con el tiempo взять einos de marchores en vivo... ... amentar su propio archivo en vivo. ¡Fenedor sarcástico! ¿Tочно la pena lo ejecuará? A continuación, la prueba de gobierno en vivo. No pasa que... Yo ya estaba creando lo que cambiarse con ella. Bombaceti ya. Solo te pasa por tocarlo con el tuyo. Creo que hay el pozo. No se escucha más lejos, así que me tiro. Vale, hemos cogido unas cuantas. Y lo demás se escucha lejillos, así que no... Tampoco tenemos que cogerlo todo. Tampoco se trata de cogerlo todo, 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 todo. Esperate, está la tienda de pociones antes. He echado por aquí cosas. Vale, tengo que hacer rebelio en su cara. Vale, ya no hay nada por aquí. Vamos a pociones. Aquí se vuelve entre cosas. Está usted en pociones, J. Pippin. Vale. Compremos. Disculpe, señor. Ah, menos mal. Cuando oí la campana pensé que sería la señora Lowan. Aunque no se digna entrar aquí. Aunque no me suena haber visto antes su cara por aquí. Es mi primera vez en Hogsmeade. Tenemos que tener pociones. Vaya, pues soy Parry Pippin, a tu servicio. Y esto es pociones, J. Pippin. Pociones para todos los males. Lo habrás leído en el cartel, por supuesto, pero mi abuelo siempre... ¿En qué puedo ayudarte? Pues necesito pociones. La profesora Whitley me manda por recetas. Acabo de empezar en... Eres quien me ha enviado una lechuza. La elaboración de pociones es fascinante, ¿verdad? Rivaliza con cualquier cosa que se haga con la varita. Bien. No serán tan espectaculares como los hechizos, pero no te confundas. Son igual. Como es tu primera vez aquí, debo mencionar que no... También tengo filtros de todo. Y elaboro otros nuevos cada cierto tiempo. Suerte líquida. No dejes de pasarte con Fre... Pero por ahora, vamos a por eso. A ver, recetinga, necesito. ¿Qué puedo hacer por ti? Dame la... Le protege del daño. Poción Edurus. Y curativa. Puedes echar un vistazo al resto de mi inventario, o volver en otro momento, si hoy tienes prisa. Lo que tiene es solo un... Daño a la hechiza de quien la bebe. Uh... Máxima... Mola que te cagas, ¿no? Lo que pasa es que a mí no tener... Dinero para eso. Dame un segundo, a ver si podemos... Vender algo. Que lo de hacer daño... Mola. Me gusta más la de los puños que la de aquí, eh. Encima me da mucho más ataques. Ataque 5. Ataque 11. Vale, estas no se pueden mejorar, ¿no? O sea, todo esto no se puede mejorar. O sea, que es mierda. Esto sí se puede mejorar. La gafa esta. Pero que son tan feas, tío, que... La azul es solo lo que se puede mejorar, supongo. Lo azul supongo que es lo que se puede mejorar. De azul para arriba. Vale, vamos a vender... Esto es feo de cojones, tío. Vale. Vale. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Desafío. Aquí hay campo. Vale. Vamos a vender equipo que no sea azul. Y el del azul es que las gafas son real de cojones, tío. ¿Qué puedo hacer por ti? A ver, la poción de estas son 500. Si te vendo... 30, 60, 70, 80... 90, 100... Vale, 120... Esta no me da ni las gracias. Eh... 180... Y 9 y 9... 240... 3, 4... Estaría ahí, eh. A ver, vamos a pensar. 180... 180 y 120... 300... Sí, sí llegamos, eh. Sí llegamos, eh. Sí llegamos a las 500 que pide. Vale, pues... Pa' tu casa. 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 Y creo que tenemos que vender las dos, eh. Pa' tu casa. Y pa' tu casa. pero me llevo a mi casa ahí ha pringado yo tengo una roceta y una receta vale pues nos queda la última parada a ver nos queda ¿este era el traje? no magic nib volivanders vamos a escuchar algo por aquí mi maga no va a estar hecha una defensa me encargaré yo de que no de que no vaya a echar un cristo me va a ser la más bonita de todas vamos eso te lo aseguro yo esto es un esto no es un de estos raros para conseguir cosas por aquí cerca no hay gran cosa vale este se lo duro el nivel 2 vale vámonos vale así que todo lo que lo que queda es visitar el magic tip venga que damos 50 minutos y no hacemos gran cosa rebelia rebelia tus secretos ¿qué coño es eso? rebelio ni una cosa ni otra bueno ya veremos a ver este cofre que será por más adelante pero cofre ojo agresivo suena por ahí te robo porque puedo vale a ver de aquí ya no hay mucho más ¿no? no parece vale y a ver de usted tengo que ser disculpe señor vengo a recoger las semillas que pidió la profesora la semilla con semillas para plantar supongo así que debería llevarme que me llevamos para plantar y luego las mismas son polla paciencia en todo por cierto me llamo Timothy Tisdale y esta es mi tienda de Magic Need supongo que no bueno ¿quieres un paquete de semillas? claro dame semilla dame droga a ver que lo adivine buscas algo fresco va echa un vistazo apuesto que hay muchos ingredientes que despertarán tu curiosidad si despertarme me me despierta pero debería ir a ver a Nati mal va 200 es que no puedo llevarme ni nada vale de todas formas de la tenemos un accesorio para las manos pero es que no me gusta llevar las manos cubiertas la verdad me gusta me subo ataque pero ya me puede dar algo que sea OP si no las manos del Nugat si hubiera anillos o cosas de esas pues dice bueno ponos un anillo y todavía se puede tolerar pero hay algo por ahí va a quitar el tick yo creo que eso no eso ya está vale pues vámonos ¿no? vale si hay algo en el camino que me lo pueda llevar pues si no tiremos milla y ya está los dineros los money money aquí aquí cosa vale está por fuera vale nivel 1 esa página que vuela esta una está aquí esta no hay las tres escobas y había una página volando mira que está afuera a mi poli también había un cofre pero no lo habíamos visto ¿sabes? cofre ni idea de dónde supongo que estaba en la puerta de arriba posible no necesitamos al ojo mora pues nos ponemos un mojón y medio si este sitio maniquídera por fin vamos a seguir robando pues somos 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 unos magos ladrones bueno en este caso una ladrona este es otro de estos o sea raro y estas cofras no se pueden coger todavía nos tenemos que quedar con el cante de que ya hemos visto dos este por fuera fijo rebelio vale así voy rebelio vale a ver sigo viendo siempre he dicho que viajar abre la mente mientras escuche yo cosas me puedo entretener aquí desbloqueando cosas mientras yo escuche no me voy sigo robando rebelio por aquí tetería que le robe con cariño y enmero le robo a usted primero está fuera rebelio con cariño y enmero le robo a usted primero es que hay un cojón y medio de páginas en este sitio me puedo diga así horas y horas más caramelo explosivo vale creo que no hay mucho más si no suena vamos bien rebelio vale ya no suena no me voy a alejar mucho como digo no la casa de las plumas faltaba por supuesto vale 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 otra vez que se pone en medio se pone en medio tío se pone en el gato en medio bro vale gatos rebelio vale creo que ya no hay mucho más que hacer vale antes de hablar con la Datsai no ha estado mal o sea es que no me gustan nada los guantes tío aunque ahora viene un combate más o menos pero voy a poner porque ahora viene un combate pero si no no me pondría es que no me gustan nada tío mira bufanda los guantes todavía los puedo tolerar pero hostia que capa más fea ¿no? fea de cojones la capa a quien le puede gustar esta capa tío es feísima bueno a ver inventario nada colecciones mira porque no hostia de host me lo tenemos prácticamente ya todo ¿eh? vale desafío mira de campo hemos completado esta ¿no? por eso me han dado esta pero fea la blusa como su padre tío OMG pero fea como como ya es hora veamos ya lo tengo todo ya veo porque decías que resulta imposible quedarse solo con una tienda deberíamos dar otra vuelta quizá hoy por fin consigas coger una vale vale van por el troll un troll en jesu venga si fuera solo uno uy es que no se debilita nunca hay que seguir tenemos que cansarlo leviota acción a resto un momento cuidado que era eso estaba intentando ganarle a su juego me gusta mucho atardado tenemos que asegurarnos de que siga así boom todo en toda la boca magia antigua cambia explotado ha invocado no ha invocado en la mano una henkidama se le ha tirado en la boca una henkidama una un rasinga coño no me salía lo de la mitad ha hecho un rasinga madera madera de auror si estáis indemnes quizás podáis ayudarme a colocar un par de cosas en el lugar en que estaban claro señora yo la ayuda claro señora singer y gracias vale ya me puedo quitar mira se ha se ha desaparecido desaparecerse se ha desaparecido paso de guantes tío es que no me gustan nada es un feo de cojones vamos a ver rebelio y ahora tenemos la magia activa que está encima de las pociones reparo rebelio reparo lo arreglé rebelio reparo reparándome una preocupación menos para la señora singer rebelio reparo rebelio reparo rebelio reparo y nada más que hablar aquí ¿no? vale pues vamos a entrar aquí no vale esta es la del ojo bocholaro vale que habláis de mí sastre hola señor creo que no nos conocemos deja que me presente augustus hill confeccionador y sastre quiero darte las gracias por tu notable valor contra esos trolls por no hablar de tu ayuda para restablecer la normalidad en hogsmeed fue un placer francamente te mereces la orden de merlín pero yo no se lo que se dice pero yo puedo ofrecerte pero yo puedo ofrecerte algo mucho más soy el propietario de anapos finos boda para magos y entre mis productos que te lo pones hay algunos especiales que ofrecen muy árbico muy árbico y como sospecho que no será tu último encuentro peligros no señores es muy amable por su parte señor gil pero no puede tontería vamos a comprar mmm todavía era meterme en mano mi género hoy es abundante ve con la calma bueno supongo que tenemos que comprar esto y ha recibido una nueva pieza de equipo vale vale espacio de túnicas ahora me van a enseñar a equipar una túnica tiene cojones esta es la de tradicional vale y si le doy a ver me gustaría mirar una cosa antes ha sido una forma extraordinaria de conocer Hogsmeade vamos a las tres escobas maravilloso pues por aquí entró perece perece antes de ir a las tres escobas a tomar mantequilla y tal esta es una super ataque a ver es que esta está sucia esta está limpia cojón esto está mejor es decir me regaló una cosa que está hecha mierda ¿sabes? como no le lo demás creo que lo voy a vender tío es que no me molan nada las cosas estas que me ven tío son feas de narices para un combate contra un jefe o algo así pues bueno te la equipas un momentito luego te las quitas de manera normal a ver si tuviera algo guapo el señor es que no me digas tú que esto es bonito esta capa es fea de cojones también mira este de lana no está tan mal ni forma con sueter de lana es curioso la capa que lo tenga en el brazo no me gustan las capas que lo tenga en el brazo un gorro de maga coño mi género hoy es abundante ve con la calma a ver no está mal a ver de los suéter este me da 17 este 23 este sería el que más defensa da pero es que sin valor feo este de 16 18 el de 18 el de 18 el de 18 gris gris grifindor uniforme de quiddies bajado si nosotros no podemos jugar al quiddie es un poco xd no no me gusta esto me ha dicho que es más feo que su padre 16 16 no está mal pero me gustaría por ejemplo este este 17 no está un poco mal pero me gustaría algo que fuese por ejemplo este suéter está guay porque tiene una corbatita este tenemos 15 este si me lo puedo comprar no me dará vergüenza llevar eso tampoco sé cuál es el equipo mira este me da defensa 9 y el otro me da 15 o sea que yo creo que me lo voy a comprar el de defensa mi género hoy es abundante ve con la calma comparar a ver así me lo puedo comparar está más chulo ¿verdad? lo compro a ver si lo equipa automáticamente creo que no vale pero si está más chulo que esto vale me gusta ahora procesorio para el cuello capas y túnicas esta esta capa es fea de cojones esta capa no me gusta tampoco no 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 definitivamente no no me gusta ninguna capa luego en cuanto a sombreros me gustaría como mucho este de bruja podría estar guay pero no me no me termina convencer y luego no de las manos que no me gustan ningunas la verdad así que y bufanda es que ni te cuento o sea que se va a quedar así te compro te he comprado el suéter y porque medio medio me apaña que si no me voy a tomar una cerveza con pantequilla que nos quedan 50 minutos como mucho si no hay mucho jaleo podrías incluso conocer a Sirona la propietaria es una anfitriona encantadora y una bruja poderosa conviene conocerla vale ¿dónde está esa cerveza con pantequilla? que me hace farta es que me gusta ir pues normal dijiste que podrías atraparle cuando viniera maloche que solo necesitabas una distracción te he dado una distracción acabo de ver como alguien acaba con esa distracción ¿quién es? ¿qué me estás ocultando? lo único que necesitas saber es que si no puedes echarle el guante no me sirves de nada vamos ¿nos han visto? no lo creo ¿qué hacía ese duende con Victor Rookwood? te tiene en ficha ¿yanrock trabaja con Rookwood? ¿el duende del profeta? sabía que lo conocía de algo deprisa entremos en las tres escobas vale es un placer verte Lord Gok te haré saber si me entero de algo gracias Sirona que vaya que vaya que vaya bien a ver que te una cara una cara que no había visto es mi primera vez aquí bienvenida a esta invito yo oí oí lo del ataque en un rato preguntaré a los demás tenderos y vecinos me alegra que hayáis salido indemnes gracias a este portento acabó con un troll sin ayuda qué cosas bien hecho muchas gracias un placer madre mía trolls en Hogsmeade nunca se habían visto antes eso es como en la película ¿no? trolls en Hogsmeade algo no va bien las únicas bestias con las que tenemos que tratar son qué coincidencia el que se ha marchado era el Hoggog tus clientes ya no son lo que eran Sirona no importa Víctor en cuanto os larguéis de aquí la calaña de mi clientela va a mejorar mucho yo que tú no haría eso Teofilus por favor dejémonos de dramatismos en fin había venido por esta persona está tomando una merecida cerveza de mantequilla solo quiero charlar un poco quizás no me has oído he dicho que no tiene tiempo para ti cualquiera diría que ya habéis tenido vuestro cupo de sangre vamos Teofilus las tres escobas ha perdido su encanto vamos a gastar a otro lado bueno ya dejará de trasegar parece que tienes un enemigo inoportuno un poco anda con ojo Rookwood y Harlow son peores que cualquier troll que te encuentres ¿trolls, Rannrock y Rookwood? ¿qué me estás ocultando? ¿qué me estás container? prometo contártelo todo pero será mejor hacerlo más tarde ¿qué me estás container? vale creo que es buen momento para volver al cast ¡rebelio! aquí también se tal vez no tiene entraba antes creo hostia no sé de dónde viene el es como si hubiera un piso arriba pero hay un piso arriba vale ah, vale coño esto va a estar ahí arriba del toque no teníamos creo que no teníamos la todavía al nivel me alegro de que Sirona estuviera allí y de que no la intimiden matones como Rookwood y Harlow quiero entender lo que está pasando y espero que pueda la profesora Weasley no tardará en enterarse del ataque troll vale tenemos que irnos debes volver a la sala común para pasar la noche a ver mapa de Hogwarts sala común viajar vale pues ya estaría pero bueno todavía tenemos tiempo por delante para hacer cosas un poquito no mucho pero vale bienvenidos a misiones no hay misiones no hay nada vale prosigamos leer correo te he llegado una lechuza voy a ver me he descubierto algo en el guardapelo de Gringotts ok vale pues vamos a por él no está muy lejos así que podemos ir andando la guía de campo es un recurso muy útil vale coño vamos a girar aquí la señora gorda al profesor Sirius Black sigamos no hay algo para aquí mi oído dice que rebelio acción legioso rebelio vamos aquí vale desgrabado soy ya rebeldías la virgen no somos suena por ahí suena por ahí ah adentro baños embrujados no puedo entrar todavía vale no sabía que tenía que andar para copiar cosas por el primer día lo del sonidito no lo terminé de asociar a que hubiese algo rebelio por abajo seguro vale creo que es por debajo y por atrás ventana de la bestia serpentina esta es la de la esto es la que se veía en los baños rebelio una chavala que es como una especie de sirena no sé no sé si es la misma o no cuando se mete Harry con el huevo no sé si será la misma o no eh me has atacado me cago en la madre que te parió de perda acción legioso a ver vamos a poner oído pero no sé ¿era abajo o arriba? escucha trabajo yo creo rebelio pasajero punzante esto me está llevando muy lejos otro gofre otro gofre con ojo dios es que hay tanta rebelio y otra persona creo que puede ser perfectamente aquí pero como tiene nivel no podemos hacer mucho voy a estar un poquito sin usarla porque nos hemos desviado una mijilla del profesor rebelio pociones en el baño no se ha dado por ahí es que no sé si será arriba pero no no está por aquí tío no sé si está no lo ve que no te voy a ayudar coño no se ha pesado vale va a estar ahí dentro pero como siempre necesitamos nivel así que nada no vamos lo mejor es venir cuando se tenga por lo menos al ojo mora nivel 10 millones pero en fin pues soy un ansioso coño coño vale profesor pues si no no tuviera suficientes cosas que hacer el ministerio me encargo que lo inicie una llegada al estudiante de 15 años se lo puede creer será cabrón encima se quejan de mi llegada aquí lo mato a ver mango de varita a ver el mango es un poco un mango más feo que su padre no me gusta nada tío soy un clásico hola profesor no tiene nada en su cuarto que lo voy a robar es usted un fastidio uy había algo al fondo creo que lo bueno da igual ahora con el profe esto no es un espectro de esos lo que pasa es que todavía no me lo puedo llevar pero supongo que sí qué será eso con brillo brillo plata duende ranrock la usó para controlar al dragón pero cómo y por qué enviar trolls estaban ahí por mí oí a ranrock hablar con victor ruput ranrock en hot smith con ruput los troles eran la distracción de ranrock para que ruput pudiera atraparme y lo habría logrado si no hubiesen intervenido sirona y los clientes de las tres escobas qué malas noticias sí si los duendes y magos tenebrosos de ranrock van tras usted quieren lo que encontramos en esa cámara un guardapelo están buscando el guardapelo dijo que había descubierto algo en él sí sí descubrí una inscripción al leerla en alto apareció este mapa un encantamiento inteligente es un mapa de howards sin duda pero no sé a dónde lleva lleva a la biblioteca a la sección prohibida para ser exactos y un poco más allá veo rastros de magia ahí en el mapa sospeché que podría haber algo ¿nos vamos? me gusta ese entusiasmo yo también estoy deseando descubrir lo que encontraremos allí pero si algo nos enseñó la experiencia en Gringotts por no hablar de Miriam es que el camino en el que estamos es terriblemente peligroso me gustaría que trabajase un poco con la profesora Hecat antes de avanzar pero señor tan peligrosa es la biblioteca quizás solo estemos buscando un libro cuando haya perfeccionado su magia defensiva vamos que necesito aprender de eso vale me sale aquí como una página abajo pues quien sabe vale nos queda media hora y tenemos muchas cositas que hacer tarea de la profesora vale pues nada let's go vamos para allá aquí supuestamente hay un cofre o algo pero o está en una sección inferior o no hay nada que te pasa te encuentras bien no sabes quién soy Zenobia Noc la chica a la que todos en la escuela sí porque te odio que todos te odian porque Hogwarts está lleno de abusones y cretinos le he dicho ese idiota sin talento es uno de los peores quería hacer nuevos amigos así que llevé mi colección de gobstones ¿conoces los gobstones? son esferitas como Ocani son 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 los que acaban solo si pierdes y yo nunca pierdo la gente es muy cruel y Melda no tiene buen perder igual y ahora esos fracasados me han quitado los gobstones parece un poco excesivo pues sí aún no conozco los hechizos necesarios neces no prometo nada veré lo que puedo hacer te agradecería mucho la ayuda enseguida volveré a jugar por mi cuenta a pozo de ser vale supongo que me ha dado una tarea gobstone rebelión no salen por donde están ¿no? no gobstone gobstone misiones localizar en el mapa seguir la misión a ver si esto me lleva a algún lado rebelión no sé qué hacer con los cofres estos de un ojo a ver si puedo hacer esto están por aquí supuestamente tengo que buscar los gobstones de zenobia por los sitios altos de la escuela pero si no tengo escoba ese es uno de los gobstones de zenobia no entiendo a qué viene tanto alboroto escucha algo rebelión no pero es por dentro aquí por ejemplo vamos esto es un trepor ¿no? gracias para la aula de pociones que vendrá bien rebelión suena por aquí aquí creo que está adelante jóvenes estudiantes sí coca no vale aquí hay un montón de cosas rebelión cosas que suena pero tiene que ser arriba no entiendo mira que suena pero no no suena rebelión 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 arriba eso sí que la he visto bien vamos tengo que buscar los gobstones de zenobia por los sitios altos de la escuela rebelión más alto no sabes lo tedioso que era viajar antes de acción vale rebelión más arriba pero ya que estoy aquí arriba cojo la página y me tiro en el aula de clemancia y y haciendo secundaria porque si no también nos queda tiempo para poder rematar esta secundaria rebelión y no no ni ni no ni no ni 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 más para arriba Vamos a dar vuelta a la Virgen Vamos a dar más vuelta Vale, este sí lo podemos hacer A ver Valiendo, lo que pasa es que no sé lo que vale cada uno Si supieran lo que vale, si uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Vale, suponiendo que la araña vale Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho La araña vale nueve O sea, sería, en la de un interrogante sería El pollo ese Eso Y en el otro Suponiendo que la hidra O la serpiente esa de tres cabezas Valga cuatro Diecisiete Diecisiete, diecisiete, diecinueve, veinte, veintiuno Serían cuatro Sería otra hidra, ¿no? Sí, sería otra hidra A ver Si mi cabeza Bueno, iría al revés No puede ser Uno, dos, tres, cuatro Ocho Ocho Veintiuno No Calla Calla, gilipollas Cuatro y trece Diecisiete, 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 nueve, veintiuno Vale, la araña vale Tres, seis, siete, ocho, nueve Y uno diez Sería el pájaro, ¿no? A no ser que Suponiendo que si fueran dos Si fuera al revés Que si fueran dos Sino tres Tres, seis Sería el búho Vale Y si fuera al revés Trece Tres Seis Nueve Nueve Tiene once Doce Es que no puede ser No puede ser Vale Vale Con el de ese no es Vamos a probar así Que debería ser esta combinación Pero No voy a aceptar nunca estas cosas En la vida Tiene uno Es que está claro Si la araña vale A no ser que sea del cero al nueve Claro, si interpretamos que Es cero Vale Si fuera cero El búho Un cero en vez de un diez O sea De cero al nueve Sería Tres Seis Nueve Por lo que sería Cero Uno Dos Y tres Es que Seguiría siendo lo mismo, ¿no? Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No Sería ocho Porque haría falta cuatro O sea Sería el Vale Sería la lechuza Esta La lechuza pocha Vale Y en el otro caso Sería tres No, cero Uno Dos Sí Sería tres Dieciséis Si uno Haría falta una de cinco Sería tres O sea Sería aquí el cangrejo Vale Es que creo que es Sí Porque creo que vale un cero O sea Esto vale Cero Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Hasta el nueve Vale Ya sé cómo Ya sé cómo van las vainas estas Es del cero al nueve No del uno al diez Ya sé cómo funciona la vaina esta Siento orgulloso Y Por haberlo descubierto A ver Torre de ranclas Voy a seguir subiendo Vale Ya sé cómo va la vaina esa Entonces Vale Es un poquito más arriba Vale Me gusta el ramen clavo Más arriba todavía Lo amo Vale Vale Aquí Aldaba de raven clavo Me voy Vale Sigamos Que me quedan dos Pero ya sé cómo resolver eso Tengo que buscar los ghost towns de Zenobia Por los sitios altos de la escuela Vale Y esto es con H Leviosa Leviosa Para mí Rebelio Vale La escalera Se mueve Aquí tenemos más A ver La doble pide A ver La hidra Esa rara Es un nueve Esto es un nueve Y esto es Cero Uno Dos Tres Nueve Y tres Doce Siete Sería Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Esa especie de corazón Pocho Por un lado Eso Y de la otra Que de hecho no sé ningún Ah vale ahí arriba Y la otra pide A ver Un quince más Un dos Diecisiete Faltan seis Que sería La iguana Vale Vale Venga ando Que van a estar aquí Pero Pero voy a estar en la parte alta Pero Tengo que buscar Los Godstones De Zenobia Por los sitios altos De la escuela Aquí hay una página Vale Sale trofeo Rodura de tron Aquí hay varias páginas El cofre del cáliz Sala de fuego Sala de trofeo Premio de herbología Se suena por aquí Da que me hay poca mierda Aquí Fuego doméstico Para mí Tengo que buscar Máscara de maricobio No tiene buena pinta Armadura centaur Sala de trofeo Sala de trofeo Tiene mucha mierda Vale Creo que hemos hecho Una poca Vale Tiene que estar por aquí Pinta por aquí Pero Pero Tiene que estar por aquí Sala de trofeo Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Vale 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 Supuestamente hay más secundarias Lo que pasa es que no sé por dónde Creo que había más Lo que pasa es que no sé por dónde Podrán estar el resto de secundarias Misiones Misiones O sea es que si no hablamos con la peña No se lanzan las secundarias Y yo lo he visto antes secundarias por ahí Pero He visto He visto secundarias por ahí Otra cosa es que las localiza ahora Bueno Hemos conseguido un montón de mierda De Howard Si la que queda No me quedan pocas 9% Completado de desafío Vale Más cositas por aquí A ver equipo No me gusta en nada La mierda esta Seguramente no quede Porque hace daño Porque hace daño Me voy huyendo con eso O sea es que no tiene sentido Mira esto podría ser gracioso Porque es esférico Pero es feo de cojones Tío Tío y esto Un gorro de dormir extravagante ¿Cómo voy yo con eso? Por el mundo A ver Eh Este no está tan mal Pero No Si me da una defensa Lo que pasa es que Una falda Bueno Me da una defensa Supongo que es Un poquito mejor ¿No? Tiene corbatilla En fin Me gusta más la corbata Va Voy a seguir con esa Vale Eh Ya estaría Lo que pasa es que No puedo encontrar Me gustaría ver Alguna otra secundaria De Howard Pero Supongo que si no Me cruzo con ellas Vale No sé si me va a dar chance Hacer Lo que sí me daría Me daría tiempo Voy a realizar el mapa Ey ¿Veis? Como aquí salen cosas Habla con el azul Vamos a hablar con este Esto es porque Estamos en la torre Y si me vuelvo Vengo a otra Te he hecho viajes rápido Al final Sin querer Es posible Ya tengo el ajenjo ¿Y lo sigo saco? Y este Oye ¿Me ayudas? Venga Hola ¿Me llamabas? Así es Pensé que tal vez Te interesaría acompañarme Hay que seguir un mapa Del tesoro Para ser precisos Le pregunté a Poppy Si le interesaba también He encontrado dos mapas Por ahí Llevan a... Vale Seguir un mapa Del tesoro de Hogwarts Me apunto Maravilloso Te podrás quedar Cualquier tesoro Que haya al final Vale Muy bien Echaría un vistazo Si consigo sacar tiempo Muy bien Ven a verme aquí Vale Arco Arco Y un espejo ¿Puedo hacer seguimiento? Ah Y se quedan Marcadas Vale Se quedan marcadas Creo Mapa del tesoro Mapa del tesoro De Arthur Es un placer verte Por aquí no es Por aquí no es Rebelio Rebelio Vale Vale Acción Necesitaré A ver si me puedo poner con esto Es porque supongo que la podemos hacer A ver Mapa del tesoro Es que no veo Mapa del tesoro Una es un cuadro Y otro es el Esqueletos Y otro es un cuadro Rebelio No sabes lo tedioso Que era Viajar Rebelio Creo que es más abajo Creo que es más abajo No se bajaba Rebelio Necesito ir más abajo Ah, por aquí ¿Sin aquí? Acción Rebelio Vale, esto es para las Panomicas Estas Vale, esta es una Un esqueleto de rinoceronte Voy por buen camino Reparo Vale Y el otro Y el otro está Vale, lo he instalado Ahí Ahí está la puerta Me estoy acercando A ver No hay que hacerle nada Rebelio O sí Las llaves de dedalo Han vuelto Aunque son brillantes Bueno, pues tengo que hablar Con esta No se me olviden ¿Qué tramas ahora? Tramo, drama Vale Pero Si ahora necesito Hostia Es tan de noche Que no veo un carajo Inventario A ver Por lo menos Que terminemos Terminemos esta secundaria Aunque sea Vale Fuente Cuadro Al fondo Puerta O sea Aquí Puerta es esta Y cuadro Vale Vale Es que no lo he cerrado De nivel 1 No voy a hacer nada Aquí Rebelio Esta escalera Parece prometedora Vale Parece el retrato del mapa Vale ¿Dónde está el tesoro? Rebelio Acción Ok Hostia Hostia Rebelio ¿Cómo irá la búsqueda de Arthur? No sé ¿De dónde viene la...? Es que estoy flipando ahora mismo Hay tantas cosas que hacer No sé por dónde tirar Entonces escucho una cancioncita Un tin tin Intento ir Aquí Vale Que de todas formas Sé que lo tenemos que dejar Pero En cuanto termine la secundaria Lo dejamos Eso sí Tenemos un montón de secundarias Por hacer todavía Hay un montón Chaval Rebelio Tendremos que ir alternando Principales con secundarias también Porque si no Mira Luego hablaré con esta Hay secundaria A vista Ah vale Ya podemos volver Todavía hemos terminado Habríamos cogido el del cofre Perdón Coño Pues nada Volvemos Y Lo dejamos el próximo día Tengo que estar Pendiente a la secundaria Porque hay muchas por hacer De hecho el próximo día Quizás hacemos Incluso algunas secundarias Antes de Proseguir Le entrego esta Y Y lo dejamos ¿Has avanzado algo con el mapa? Hola Arthur Pensé que te gustaría saber Ah Qué inteligente El mío Me echó Pero no antes de mejorar Mis cuentas con unos He encontrado Lo que parece un uniforme Ah Qué sueldo Parece que ambos tuvimos éxito Vale Vamos a por el próximo misterio De Hogwarts Quizá debo echarle un vistazo Rápido al despacho De Weasley Por si hay algo interesante Vale Perfecto Rebelio Pues a ver Rebeladamente Todavía tenemos una misión secundaria Que hacer Que son las llaves De Lalo Pero esto lo haremos El próximo día Esta fuera ¿No? Voy para allá Lo haremos el próximo día Y luego veremos A ver si queda alguna secundaria Más Así sueltecilla Pero Bueno Siempre he dicho Que viajar Abre la mente Iremos Compaginando cositas Porque si no Bueno Esta ya la haré Como digo El próximo día Es con la que vamos a empezar El próximo día Y Qué mala posición Ha cogido la pobre Para quedarse Ahí Y Si vamos viendo también De algunas Selecciones más secundarias Pues iremos cogiendo De momento Bueno Bien Como vemos Tenemos un montón De Desafíos por aspectos Y un montón de cosas Y nada Poquito a poco Le iremos Dando Vale Misiones secundarias De relaciones Iremos avanzando ¿Vale? Tenemos un montón De cositas Que hacer Muchas La llave de De adoro Es la del próximo día La que vamos a hacer Iremos mirando A ver si encontramos Alguna secundaria Incluso más Antes de proseguir El próximo día Aunque sea un poquito Pero bien No sé cómo Llevamos el contador Según esto De desafío Tenemos un 9% Ya O sea Bien No sé cómo Lleva el contador De De momento Vamos bien Porque hemos sacado Del troll El próximo día Sería Invocar magia antigua Por primera vez Aunque hemos usado Parte de magia antigua Pero bueno Y del tema De Todas las colecciones No sé cómo 75 De 603 Bueno De momento Tenemos ahí Lo dicho Nos vemos en un próximo video Todo lo que sea Que lo que hacéis muy bien Continuamos con todo Tenemos por delante Nos ponemos Hasta un momentito Chao Bye bye Hasta otra Chao Adiós Según el trofeo Apertinar Ya sabéis Adelante Ya siempre Y disfrutad De lo más importante Nos vemos Según nos continuaremos Yo voy a guardar aquí Y Y nada Llevamos ya Tres horas Pero Bastante bien La verdad Me mola mucho Así que si puedo El próximo día Empezamos con secundarias Por lo menos La primera media hora O así Y luego seguimos Con principal Nos vemos Cheito Seguiremos Tenemos un montón de cosas Por hacer Bastantes Hay que ir haciendo Chao Chuyo